El universo ya está protegido por el poder de Grechgore Con secretos poderes, destello y castillo, Gima luchará hasta el final Gima 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 Teniendo a su lado la mágica espada y amigos que no fallarán Las fuerzas malvadas querrán liquidarlo y nunca descansarán Gima Gima El universo ya está protegido por el poder de Grechgore Con secretos poderes, destello y castillo, Gima luchará hasta el final Gima 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 Gima